¿Nos hemos podido contactar con Ismael Rojas de Formosa? Sí, sí, me dice. Estamos en contacto, Ismael. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, Ismael, estamos bien. ¿Vos cómo estás? Todo bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro que es un gusto estar con ustedes, participar de esta audiencia. Bueno, diga, Daniel. Bueno, nosotros queríamos que nos, para empezar, vamos a hablar un ratito de Formosa, para que nos cuentes un poquito cómo es el gobierno de Gildo Infrán. Brevemente, pero para ubicarnos en contexto. Bien, lo que caracteriza, sin ningún tipo de discusión, digamos, es que el gobierno de Gildo Infrán es absolutamente un gobierno autoritario, desde todo punto de vista. Hay que tener en cuenta que Gildo Infrán en el poder, digamos, está desde el año 83 en adelante. En el 83 fue elegido diputado provincial y en el 87 ya fue vicegobernador por dos periodos y a partir del 95 es gobernador. O sea que está encaramado a los resortes del poder desde el inicio mismo, de la recuperación de nuestra democracia tan debilitada y con muchas particularidades. Y en todo ese año que lleva un poco más de un cuarto de siglo ha ido construyendo un poder que hoy día acumula un poder absoluto. es decir, controla todos los estamentos del funcionamiento de un Estado democrático, así entre comillas, ¿no? Porque tanto la legislatura, tanto el Poder Judicial y obviamente el Ejecutivo está prácticamente en sus manos. Bueno, yo y una visión muy particular mío, hago lo parangono con el gobierno de Stroessner que también en los años que estuvo en el gobierno del Paraguay, supo construir un poder así absoluto. Y esta es una copia, realmente es una copia de eso. Formosa es una ciudad que está copada por el accionador policial. Es una ciudad en donde la policía está en todas las esquinas, las manzanas. Y el contralor de la ciudadanía es muy fuerte. Eso es un poco lo que caracteriza a este gobierno. Y para tener como... Sí. Te escucho. Ya viviendo más a la actualidad, sabemos de los problemas estructurales que recién en el editorial hemos leído, los bajos salarios, la desocupación, el hambre, bueno, que no son menores, un problema gravísimo. Pero además, podemos preguntarte, ¿cuáles fueron los problemas, además de estos problemas graves, ¿cuáles fueron los problemas que se fueron acumulando en el último año para llegar a la situación de rebeldía que se expresó la semana pasada? Bueno, los problemas son de variedad, es decir, una de las cosas que caracteriza a la provincia es de que acá no tenés una opción de trabajo independiente, de desarrollo independiente, de desarrollo independiente por fuera del Estado. El Estado controla y tiene en sus manos, digamos, aprisionado alrededor del 80% de la población. Acá no hay fábrica, acá no hay fábrica, la llamada clase obrera, acá no existe porque no hay, no existe eso. Los pocos que existían desaparecieron. Funciona apenas una pequeña fábrica que sobrevive de la época de la explotación del Quebracho, que es la fábrica del Tanino. Una funciona, 40 o 50 operarios. Y después no hay más, no existe eso acá. Entonces, al contralor de la población no le resulta muy difícil porque todo prácticamente depende de la dádiva del Estado. Eso es lo que fue construyendo a lo largo de estos años este gobierno. Por eso digo que es absolutamente, digamos, no quiero hablar de dictadura porque en realidad elección tras elección va acumulando poder y poder. Entonces, en los últimos años, en algún momento esto también llega al hartazgo, ¿no? Eh, pero en sectores también minoritarios porque la gran mayoría de la gente, como les digo, al depender del Estado tiene mucho, mucho temor, digamos, para manifestarse, este, para hacer oposición y salir a, 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 a disputarle el espacio político. Este, este, Gildo Infrán no, no contempla, no perdona ningún tipo de disidencia, ningún tipo de, este, de sugerencia. Y entonces, hasta en el mismo entorno gobernante es difícil encontrar o suponer que alguna vez a alguien se le va a, se lo va a intentar. Y, y, y eso, bueno, de a poco, este, uno va, va transitando todo esto y, 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 y como todo tiene su límite, bueno, esto que trajo la situación crítica, este, de la pandemia, con la, combinó con, con estas cosas, en fin. Y, y se produce esto que se produjo en los últimos tiempos, en donde la gente salió realmente a la calle. Este, no multitudinaria, pero una, pero una, pero una cosa importante, ¿sí? ¿Quiénes encabezaron? ¿Quiénes fueron los que hicieron punta para la movilización? Mira, acá lo que, eh, fundamentalmente son, eh, los pequeños y medianos comerciantes, como ser los, este, los que trabajan en, este, los bares, y esa, y los, los pequeños comerciantes, y, obviamente, porque, por la última medida sanitaria que se toma como consecuencia de la, este, de la expansión, digamos, de la, del virus, este, se volvió a fase uno. Es decir, fase uno significaba, eh, volver a cerrar lo que ya se venía, este, abriendo, y, y, bueno, eh, eso fue lo que produjo el, eh, fue la chispa, digamos. Manuel, decirme si estoy bien informado. Eh, tengo entendido que, eh, la primera etapa de la cuarentena, los comercios tenían, pequeños comercios tenían prohibido abrir, mientras los supermercados estaban funcionando. ¿Es así esta información? Totalmente. Eh, primero que acá la, este, la cuarentena no, no dejó de funcionar nunca. Hasta hoy día es obligatorio. Eh, y las medidas restrictivas son, afectan más a los pequeños comerciantes, a los pequeños comerciantes, a los bares, y, 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 incluso, hay una orientación desde, desde todo el ámbito gubernamental, a que, este, aquellos que pueden hacer, eh, de, de las compras, y lo, lo necesario que lo haga a través de tarjetas y esas cosas, y uno, este, vos sabés, la, las tarjetas donde van, van a los supermercados, los supermercados estaban funcionando todos, en ningún momento cerraron, con protocolo, por supuesto, como en todo lado, pero de un protocolo muy, muy, diríamos, muy light, sino, este, eh, se le exigen más a los pequeños comerciantes y pequeños trabajadores, y ni qué hablar de los trabajadores independientes, que viven de la changa y que viven del trabajo diario, bueno, eso es más que peor. Eh, y, ya, pero los supermercados han funcionado siempre y siguen funcionando, todos, no, no tienen ningún problema, son los que, en realidad, este, eh, se han beneficiado concretamente con esta situación de crisis. Así es. ¿Qué es cierto, esto que ha circulado en los medios de comunicación y por las redes sociales, de que, eh, se originó la protesta manijeada por el PRO y cambiemos, por qué el gobierno de Gildo y Fran se enfrenta al contrabando? Bueno, eh, hay una, lo cierto es que todo esto es aprovechado por, por la oposición, acá el, 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 cambiemos es el radicalismo, es un sector también, no es todo el radicalismo, pero, este, sus referentes más importantes están acá, como Naydenov y Uchayla y compañía. Eh, eh, por supuesto, ellos han, han entrado en esto y aprovecharon la situación e incluso lo, 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 lo atizan. Este, este, y, el otro que, después, eh, como en un intento de lavar la imagen del gobierno de Formosa y fundamentalmente de Gildo y Fran, circula toda esta versión de que Gildo y Fran, a Gildo y Fran lo quieren voltear porque es el obstáculo a la vía del gran contrabando, o de la soja y no sé de qué otra cosa que pasa por el río Paraná, Paraguay, este, vía Paraguay y esas cosas. Eh, más allá de que si puede ser cierto o no, es otra discusión, uno, uno debería, este, buscar información y ver realmente cuál es la verdad de la, de la cosa, ¿no? Este, pero llama la atención que ahora y en esta situación, este, sale a reflejar ese, ese aspecto y, y uno se pregunta, ¿y por qué no, no, no salió antes? ¿Por qué no se advirtió antes? Porque esto del gobierno de Gildo y Fran, en donde hay permanentemente denuncia, este, no es de ahora, es de siempre, y su, 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 su carácter autoritario es desde el inicio, este, los problemas que hay con las diversas comunidades, es totalmente conocido y de, de, de vieja data. Este, y si vamos de hecho a, 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 a la cuestión del contrabando, eh, yo te digo, el contrabando en esta zona no es, no es, no es ni de ahora, no es de ahora, ni un poco antes. Acá ha existido siempre el contrabando, eso es, este, conocido y, y, eh, es una parte de la vida cotidiana, de chiquito a los más grandes, es decir. Y, 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 en muchos aspectos, muchas veces, ah, se han sucedido, que han caído grandes, grandes, este, contrabando en donde precisamente los involucrados eran, 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 eh, o cercano al, al gobierno, o directamente, este, funcionarios del, del gobierno, o, 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 en fin, el. Clarísimo, Ismael, clarísimo. Para cerrar, Ismael, una última pregunta. ¿Se puede hablar de golpe blando, que en Formosa está en marcha, un golpe blando, según, eh, también hacen circular fuentes de los medios y de las redes sociales? Mira, yo, eh, eh, más creo esto de que, de que se suma a, a esa campaña, a la campaña electoralista, digamos, por parte del, este, de la oposición. Todo lo que es el macrismo aprovecha de estas circunstancias y lo, 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 lo agranda, lo, lo deforma, lo, hace todo lo que está a su alcance, este, como para llevar adelante una, una campaña, eh, eh, indudablemente, eh, electoralista, eh, yo, personalmente, eh, planteo de que, de que, bueno, los, los yerros y, 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 gobiernos de esta, de esta condición, como la de Gildo Infrán, bueno, es aprovechada por el, por el enemigo, lastimosamente que cuando uno plantea estas cosas, este, lo que ve es de que la, la, el cuestionamiento y la, este, el, 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 el buscar, digamos, un, un cambio es por derecha, eh, eh, en lo que está faltando acá es la alternativa, real, ¿no es cierto? Porque, eh, es, es una suerte en donde nos lleva a, a movernos entre, entre una, entre dos opciones que no tienen nada que ver con lo que hoy se denomina como nacional y popular. Creo que estos gobiernos son, tienen mucho más de disfraz de popular que, que real, ¿no? y, sí, es la, entre dos, dos bandos. En ese sentido, creo que la mal llamada grieta, este, la utilizan de, de los, de ambos campos, digamos. Y. Clarísimo, May, clarísimo. Eh, ¿tenés algo más que agregar? Porque estamos sobre la hora. No, 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 por favor, yo estoy dispuesto, digamos, para ustedes a, a, a que traemos un poco estas cosas cuando ustedes dispongan, ¿no? Bien, bien, bien. Parece importante, me parece muy necesario también poner sobre la mesa las cosas que muchas veces no están ni en los medios ni o o se utilizan con intereses concretos y y se amplían o se forman o se esconden. Eh. Eh. Tu informe desde mi punto de vista ha sido muy amplio, muy completo, a mí me esclarece mucho acerca de la real situación en la provincia, espero que la audiencia también lo valore positivamente y te agradecemos tu participación y estamos en contacto para seguir informando y debatiendo sobre la situación en la provincia y en el país. Pero sí, como no, muy bien, agradezco todo esto, Daniel, me parece, este, que es necesario y es, eh, el, el momento conjuntural que estamos atravesando impone que que hagamos estas cosas, ¿no? Bueno, muy bien, Ismael, bueno, nosotros vamos a cerrar la la entrevista porque también vamos a la tanda publicitaria y este te despedimos con un fuerte abrazo y un agradecimiento. Igualmente a ustedes, muchas gracias.